La Universidad Nacional Autónoma de México integró una comisión científica para atender y asesorar a la comunidad de esa casa de estudios ante la posibilidad de que el coronavirus llegue al país. La comisión tendrá como objetivo prevenir y responder a la emergencia, además de investigar y capacitar a los estudiantes en el tema. Trataremos entonces de establecer las actividades iniciales en relación a esto, que estarán orientadas fundamentalmente a dar información suficiente y pertinente a la comunidad universitaria para tomar también las medidas que se requieran en caso de que tuviéramos algunos casos en el país, que insisto, todavía no es la situación. Simultáneamente, establecer una campaña de comunicación con los servicios médicos propios de la universidad, también para que estén al tanto de los procedimientos que han de seguirse en caso de que tuviéramos algún caso sospechoso. Simultáneamente, establecer los grupos de trabajo que se requieran para poder apoyar al sector salud en su respuesta a la eventual contingencia. También se preparará a investigadores y académicos de la UNAM para establecer protocolos de investigación encaminados a estudiar este nuevo virus, con un potencial de transmisión elevado. Podemos decir que afortunadamente, entre comillas, con la pandemia de H1N1, México tiene una preparación, tenemos experiencia y me parece que a nivel general, tanto el país como las instituciones de salud cuentan con protocolos ya establecidos que se han ido afinando para este nuevo coronavirus. Creo que la universidad tiene una gran responsabilidad con su comunidad, pero quizás más importante con toda la población del país en participar coordinadamente y activamente en la diseminación de información que sea de utilidad para evitar condiciones extremas, para evitar que se caiga en el pánico y para, llegado el caso, ayudar en todo lo conducente al mejor manejo de este problema. ¡Gracias!